me acabo de sentir super engañado, me siento violado miss love, leonel, gracias por seguirme y bienvenido a familias de venta amigos ojo, ojo, si, ojo, ojo vamos a comenzar el tareo ojo, si, 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 ojo, ya verá voy a provocar una matanza de la hostia ya verá, ahora se van a cagar ahora se van a cagar huevi hostia, que ha pasado que se joda que se joda ha dicho, estoy muerto, estoy muerto no sé que ha tocado creo que ha tocado creo que ha tocado meteoritos escudos escudos, perdón escudos estaba yo y no estaba envenenado he ido yo primero, luego venía en cuervos y ya está y no estaba, no lo han tenido que envenenar en la parte de arriba pero mira, ha durado mucho desde arriba hasta abajo para morir ya, es verdad pero escudos yo no morí, eh o sea que no no ha tocado el primero escudo porque yo lo he escuchado llegar primero y decir me muero pero aquí ha tocado entonces a ver, vamos a pensar si yo le he tocado primero y Corvo se ha ido segundo yo es que peo, yo no lo sé yo creo que la he tocado yo estaba en navegación así que no lo sé una cosa, una cosa a ver, a mí sinceramente como ha muerto Stratum me da igual me da igual, me da igual me han matado casi todas yo no me da igual yo me fui para la izquierda o sea, estaba ahí entre la izquierda y a yo un momento, mira, no sé lo que ha tocado pero vuelvo a responder buenas, machín, viviendo yieto, ¿qué tal? ¿cómo estamos? y Corvo, un segundo vale, pues mira, me voy a votar para que lo veáis ¿what? es super gracioso porque me está apretando porque no, porque no tiene ninguna lógica si he dicho que he hecho, he hecho si he dicho que he hecho el en la tarea de escudos y que he oído a a Hostet decir que se estaba muriendo no me puedes echar la culpa a mí porque yo estaba haciendo escudos y además estaba hablando con él estoy replanteando la pregunta yo también ¿quién más tocó escudos? yo creo que fue Tui que Tui estaba a nuestro lado también yo no le he tocado a mí no me tires el muerto porque yo no le he tocado estábamos tú a mí no me tires el muerto no, no, no pero yo no estaba en escudos yo no estaba abajo yo estaba a la izquierda ala y eso demencia el ala y eso de manes uy manes pero muy manes ¿qué? ¿qué? qué raro, ¿eh? ¿qué? que tus palabras, tío es que tus palabras dejas mis palabras venga, tío es que no hables agotamiento mental agotamiento mental adiós, ya ves demencia tú me veías, Agar, ¿no? Agar ¿qué cojones? Agar, no, porque no estás hablando y digo, a ver si no me estás oyendo hola hola, ahora sí, sí, sí ahora sí que mira eso, mira eso mira qué pero ¿se escucha? sí, sí, ahora sí que te estabas hablando y no te estaba oyendo nada ¿qué? ya está, ya está ¿por qué veo a dos manes? ¿pero cuá? ¿cómo? ¿qué veo a dos manes? ¿pero cómo que ve esos dos manes? ¿me escuchas con Ricardo? ¿por qué veo a dos manes? ¿cómo que ve dos manes? yo me veo a mí a ti Popoto y Agar yo lo veo bueno, vale escúchame te estoy escuchando si no soy sordo por suerte voy a ser buena gente porque creo que se ha bugueado Nicolás, gracias por seguirme y vídeo para allá el buen bug el buen bug que bien Víctor, gracias por seguirme y bienvenido a Familias de Vente, amigos el buen bug yo también voy a rolear no te preocupes, mande el secreto es el momento el secreto que se agarrará por busque a huevo ni a hoste del Kriuli vale, ahora lo cambiamos vale mammo mía vale y la iluminación ¡ay! ¡coño! lo digo para que lo sepáis por si no os contestan ¡me muero, me muero! ¡me muero! ¡me enveneno la luz! ¡me enveneno la luz! ¡joe, tío! ¡coño! se ha muerto, tío pues ya se quiere ¡comoón! que estás muero ¿qué dices? ¿what? no, no hostia, Deska, ya sabemos, ¿no? no me lo creo Deska no me lo creo no me estoy creyendo lo que estoy viendo ahora mismo no me lo creo no me lo estoy creyendo no, no me lo estoy creyendo vale, no te lo estás creyendo pues en la otra partida te lo crees, mandes en la otra partida en la otra partida sí 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 ¿qué ha pasao? ¿Deska? pero no ha sido tú ¿qué haces? ¿cómo voy a ser yo? es que yo no estaba viendo nada tontísimo, Deska estaba clarísimo que era Madness estaba clarísimo que era Madness estaba clarísimo que era Madness y le estoy diciendo y para colmo le digo descantado yo qué sé yo te lo he visto a ti estaba mirando otra cosa si entra huevi yo pero si estábamos nosotros ya ha muerto huevi ya ha muerto huevi madre mía que yo de verdad oye yo 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 escribo un libro